El conductor, ¿no? ¿Por qué yo? Andame de vacaciones, tipache. Claudio Saúlga es un genio. ¿A dónde se va? ¿Córdoba? ¿Qué tenemos? ¿Córdoba? ¿Qué le ofreces? Choele y Choele. No, a Claudio lo veo Mendoza. Hace mucho que vea Mendoza. Lo veo diferente. En el 2002 fui a Mendoza por última vez. ¿Te gustan algunos de estos lugares? Tienes que volver. De verdad, de verdad. No careté. No, 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 ya lo estás. No careté. Un Mendoza con bodega y eso. No, pero las bodegas crecieron ahora los últimos años. A ver a dónde me querés llevar. Ya estás induciendo a una respuesta. Ya estás induciendo. Me dice como que esto es... Top. A ver. ¿Puedo leer? Es una escapada de fin de semana. Carlos King. Paso cerca cuando voy a Pergamino. Lobos. San Andrés de Gile. También paso cerca. Tomás Jofré. Capilla del Señor. Divino, divino. Zárate. A pescar. No sé pescar. San Miguel del Monte. San Antonio de Areco. Paso también. Ruta 8. Chascomús. San Pedro. Ahora léelo con más entusión. No le pusiste mucha garra, Claudito. Escúchame. ¿Qué le ofrece San Pedro a comer naranjas a lo de Mónica y César? Puedo ir. Sí. ¿No? Saludos a la porno. ¿A vos te parece que este es un plan? Divino, pero para ir un día, dos días. Un fin de semana es. Es una escapadita. Es una escapadita. Es una escapadita. Un sábado y domingo. Sábado y domingo. ¿A dónde quiere que lo lleves? Un fin de semana a Punta del Este. ¿Qué te gusta? No, Punta del Este. No, ya está. Pará. Claro, claro, claro. Pensá que el saboísmo es experimentado en los viajes internacionales. Propongamos ese debate. Pero hay que mover a cinco. Claro. Señores oyentes, propongamos ese debate. ¿Cuál es un destino cercano que ustedes sugieran? Yo traje esto. ¿Te puedo decir algo? Yo voy a decir uno más que no está ahí. Copenhague. San Antonio de Areco. Me gusta. ¿Cómo no? No, San Antonio de Areco está. No, San Antonio de Areco 120 kilómetros. Ah, bueno, entonces para mí es el mejor. ¿Vos recién diste números de Bariloche? Sí. Terribles. Sí. Me escribió alguien y me puso, decíla, y Pache, que es lo mismo que sale una semana en Brasil en el MED. All inclusive. ¿El Club MED? Sí. Los números que vos diste. ¿Cómo pasamos? A ver, no es que yo le quiera... Para, para, para. No, no, no. No, no, no. Estoy informando, no solo. Sí, sí, obvio, es lo que pasa. No le quiero pegar a Bariloche, que es hermoso, ¿no? Pero hay como un depósito. Pero es caro, es caro, sí, claramente. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Es impuestos o es solamente avivada? Yo creo que se devolvió un destino para, estacionalmente, para los argentinos muy importantes, pero para los brasileros muy importantes. Brasiloche. Ahí hay una demanda, una sobredemanda muy grande. Yo estuve en marzo, estaban todos a las puteadas porque el enero y febrero fue pésimo. Igual, igual. Igual, igual. No, pasa que enero y febrero pensá que fue la transición de Bariloche. Quieren recuperar, ahora viene la nieve. Es como lo de la costa, lo digo en genérico para nadie que se enoje, que quieren con 90 días llenar la bolsa. Hay algo de verdad en eso. Es como la prepa, que de golpe, ¿viste? Claro, claro. También quieren recuperarlo, muchachos. ¿A dónde te irías si te abrimos un pasaje ahora para irte a cualquier lugar del mundo? ¿A dónde te vas? Y yo tengo una debilidad muy grande por Río de Janeiro. ¿Ahora? Tengo una idea. ¿Pudiendo ir a Bora Bora? Tenemos fondos ilimitados. Pero Río de Janeiro no hay con qué. A mí me encanta Río. Estamos hablando cuántos días, claro. No quiero. Una semana, una semana. Conozco a dos colegas. Que se hicieron famosos. Vas a enchastrar a alguien. Cuidado. Que se fueron un fin de semana a Miami. Sí. Que yo creo que para ir a ver a mi familia de pergamino, si no tengo tres días, no voy. Yo propuse a Carlos Ken, se fueron a Miami. A Miami. ¿Y qué? Ah, bueno. Y me parece que es una cosa. Colegas que están... No entendí. Le está yendo bien, ¿no? Una pareja. Una pareja. O una expareja. Una expareja. Que hizo mucho ruido. ¿Y qué pasó? Un gran amigo mío. Ya sé. Ah, ya sé. T-Y. Ya sé. Es R-B. Es R-B. R-B. Le mando un abrazo. Y M-C. Sí. Correcto. Qué gente mala. Uno quiere acá... ¿Cómo lo mandaron? Che, cómo lo carpetearon todo al amigo. Pará, yo ponía un ejemplo de que si tenés dos días, tres días, cuatro días... Claro, no te vas a ir a Miami. Te voy a ir a Miami. Yo, yo. Salvo que venga un financista. Claro. Por trabajo lo he hecho. Vos decís que esta pareja se fue financiada por algo. No, 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 no profundicemos. No, no, la cosa era... Era un comentario. El comentario al pasar era... Un fin de semana a Miami. Cuando yo te dije Río, me dijiste, eh, pero tenés todo el planeta. Sí, claro. Bueno, pará, pará. Pero lo que es... Yo me iría a Miami a ver la final del Mundial, de la Copa América. Pero, ¿sabés qué, Río? Sí, Río. Si me venga algún capitalista... Río, sí es un destino de fin de semana. Porque vos te vas tres días. ¿Y cuánto es? Dos horas de día. Tres horas, tres horas. Dos horas sesenta. ¿Ves? Ese es un destino de fin de semana. Es bueno, ¿eh? Es hermoso, Río. Pero los pasajes valen 300 dólares. Bueno, está bien, bueno. Está bien. Papá, es cinco minutos de esquí. Muy bien, muy bien. Saboya, muy bien. No te subís a la... A mí me encanta, Río. Yo lo banco martes. Y el esquí está buenísimo también, pero me refiero... Yo me iría a ver la final de la Eurocopa. Ah, esas... ¿Dónde es? En Berlín. Qué lindo, Berlín. Qué bueno. La verdad, entre Argentina y Uruguay, voy a ver... No sé. Yo conozco un empresario de medios que va todas las finales... Le tengo una envidia. ¿De la Eurocopa? Todas las finales de la Eurocopa va. Toda, toda. Aprovecha. Y pudiéndolo hacer. Y va, y vos decís... ¿Por qué no lo harías? Y va. ¿Eh? Es impresionante. Pero lo digo con envidia, ¿eh? Es un exitoso. Un crack. Sí, es, ¿eh? Hay una X ahí, ¿no? Al medio. No sé. Va siempre. Vos decís... ¿Cómo hacés para ir, Iván? Pueden llegar a Alemania, España, Portugal, Francia. Se van a enfrentar, se van a liquidar ellos. Y del otro lado, tenés que quitar la terca. No. Pues llegan a Alemania, Francia... España es el que mejor juega, de lo que vi. ¿Cómo se llama el Messi, el Messi español? ¿Viste? Hay un chiquito que era... Pedri. No, a mí me gusta Nico Williams y... Sí, William. Y Jamal. Es Jamal. Ese. Ese es Jamal. Jordi. No, no, no. ¿Quién es Jordi? Sí. El niño... Es el de mi sepore. Vamos a hablar de la misma. ¿Vos hablás de la misma, Jordi? Lucas está en Porján. ¿Y cómo lo conoces a Jordi? Un hombre serio como vos. No, no, te conocemos a vos. No, pero... Es conocido, Lucas. Él piensa que solamente... Es sorprendido, esa boya, eh. Es como Rocco. Ustedes hay que estar informados de todo. Como Rocco. La gente no sabe quién es Jordi. Rocco... Si Alfredo, ¿cómo es? Si Freddy. Si Freddy. Es una serie, sacó una serie ahora, ¿no? 28 centímetros se llama la serie. Creo que es más igual. Jamal tiene 16 años. Se llama así, ¿no? No, no creo. Pero, ¿es eso? No, no sé. Ahora voy a votar. Pero sí, hay gente que ha nacido con un don. Hay que eliminarla de Netflix porque a ver si alguien la ve. No sé dónde sea la plataforma. ¿Qué hace eso? Hace años porque después uno piensa que eso es lo normal. No, no, no. Hay que sacar eso de la... La vida grande. Sí, pero igual. No, pero te deja muy mal parado. Escenas de 40 minutos dándole. Bueno, Johnny, yo quiero escuchar, y los oyentes quieren escuchar, un fin de semana de Johnny. Acabo de decir, yo si pudiera... Dubái. Pasa que después Milley te pega, ¿viste? ¿Cómo vas a ir a la Copa América? Cárate de joder, Milley, con los quilombos que hay pegándole a los periodistas. ¿A dónde vas? Yo iría a la Copa América. ¿A dónde te irías hoy? ¿A la Copa América? A la Copa América. A la final de la Copa América. Bien. Si quiere alguna línea aérea, algo, auspiciar. Claro. Me encantaría, me encantaría. Escuchame, te veo medio débil para llevar valijas, así que yo te puedo acompañar. Bueno, un bellboy, un botones, un botón. O sea, vos me gustaría. Y bueno. ¿Sabés qué lindo? La final Argentina-Brasil. ¿Sabés que a mí eso no me va a volver? Argentina-Argentina. Ah, pero a mí me iría a Miami, sí. ¿Tani, vos vendrías conmigo? Sí, claro. No, pará, pará, pará. Hasta donde yo tengo entendido, la moda ahora es que las radios mandan a todo su personal. Obvio. O sea, que nosotros... Urbana, que ahí Milley se calentó. Error, error. Nosotros vamos a la rueda. No, Andy Cundesofa, Sofi Martínez. Bueno, yo creo que... Martínez y María Donal. Rivadavia. A nosotros nos toca la rural. No, no, yo les voy a decir... El análisis de la radio dice, ¿para qué vamos a andar morando? Dice. Ah, pero no, 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 no. ¿Qué van a andar morando? Perdóname. ¿Quién es el periodista... El amor es él. Disculpame. ¿Quién es el periodista político que más sabe de fútbol? Y sí. Johnny. Está acá. Y bueno. Y bueno, entonces... ¿Y cuál es el que menos sabe de fútbol? Yo. No, también está acá. No sabe, claro, exactamente. Yo hago color, hago color. Hagamos esto. Saquemos el pasaje. Yo voy, hablo de lo que pasa en la Argentina y vos das la parte más futbolística. Perfecto, dale, quedamos así. Ahí me tocó valijas, perfecto. Mirá, bancá un toque. Yo voy al supermercado y relevo la inflación y que el pache se cae. Silvia Marino es la CEO. ¿De qué? Ah, vos sos un boludo. ¿De acá? Ah, sí, claro, depende de qué, ¿no? No sé quién me está apuntando. Silvia. Acá. Tenemos una idea. Silvia. Que seguro. ¿Cómo va? Vamos a hacerlo así, mirá. Más fácil. ¿Seguro te va a gustar? Sí, ganamos tiempo. No, llamarla no porque, viste, cabrón. Está ocupada, no, no puede atender. Silvia, ¿cómo te va? Acá yo no también le estamos al aire. 13-11 del mediodía. Estamos en el pase con Claudio Saboya, Lucas Morando, Ami Andi Pache. Está Cami, está Ariel Wallman, está Dani Avellaneda. Bueno, acá lo que se le ocurrió a Lucas. Ah, la tengo yo a la culpa. Es que, a ver, obviamente esto depende si vos estás de acuerdo o no. Pero nosotros podríamos, lo pongo en potencial, ir a la final. Se da en nuestro tiempo. Claro, claro. De alguna manera. A la final de la Copa América. Estaríamos dispuestos. Estaríamos dispuestos. Claro, exacto. Lo que queremos decir es que estaríamos dispuestos, si vos estás de acuerdo, a ir a la final de la Copa América, en la cual muy probablemente, Dani, ¿estamos de acuerdo? No, no, seguro. Llegaría a Argentina, si no fracasamos. Acá, Dani, lo que dice es que Argentina ya está en la final. Llega a la final seguro. Con lo cual, vas a necesitar que la radio tenga una presencia. Claro, una presencia internacional. Política. Y regalamos el domingo, podemos trabajar el domingo. Claro. No. Porque es el 14. Ah, bueno, bueno. Y el domingo podemos también negociar eso. Yo te cubro la parte política de Biden, todo eso. Y necesitamos alguien de deportes, Silvia. Que sería. Por supuesto. Dani Avellaneda. Dani Avellaneda. Yo hago relevamiento de precios, un poquito de playa, color. Ah, yo me tengo que quedar. Y si se corta. Si se corta, tenés que ir. Siempre de la base que hay. No, yo ni... El moral no se queda la rueda. Chicos, no la puedo tener a Silvia esperando un minuto y 18 ya de audio. Silvia, gracias por el tiempo. Nada, te lo dejo como inquietud. Y esperamos una respuesta satisfactoria. Por si o por no. No la condicionamos. Sin compromiso. Sin compromiso. Podemos buscar un... Tear Europa, algo que tal vez... Ah, no, pero no vamos a comer. No va, no va. No se arrima a algún lado y después nosotros... Bueno, nada. American. Un minuto y 40 ya de audio. Bueno, un beso, Silvia. Mándale un beso a Silvia. Gracias, Silvia. Te esperamos tu respuesta. Queremos, Silvia. Esperemos que sea como corresponde. Un beso, esperamos la respuesta. No la condicionamos para nada. Johnny, para mí no la condicionamos para nada. Para nada. Un minuto y 50 de audio. Puede funcionar. Muy cordial. Le faltó solo tirarle... Viste que hay radios colegas que andan en... Solo para, viste, decirle... Para, para, avivemos la... Claro. Silvia, discúlpame. Un solo comentario más y ya te dejo tranquila. Acá, Claudio... Explícale, Claudio. Decile que estamos al aire. Silvia, viste que hay radios colegas que ya nos primerearon. Fueron un poco más de tiempo. Igual la final es el momento. Claro, no. Bueno, para ese Riva de Abía tienen que estar presentes. Hasta ahora fueron, tipo, a partidos no tan importantes. Pero yo creo que estando en la final, digo, para que la... Si no, nos van a, viste, hay que competir fuerte. Hay que competir fuerte. Estamos para estar ahí arriba. Claro, claro. Vos imaginate, Silvia, que no es un año político, yo ni un gran comentarista de deporte. Claro, exacto. Bueno, nada, Silvia, discúlpame por este segundo mensaje. Un beso. Escuchame. Aparece, pará, aparece en línea. Está en línea, Silvia. No, no, está reunida seguramente. No importa, ella escucha ahí. Un audio de 1.49 y uno de 34. Es un abuso, es un abuso. ¿Cómo termina esto? La semana que viene, segunda mañana, Pizarro, ¿no? Está acá. Bueno, porque nosotros tenemos Miami. Claro, precisamente. Quien te dice, sale bien, ¿eh? Ya lo veo. Era como la peor gestión en la que no se hace. De una boludez. Lo veo. Lo veo. Amorando, ordeyendo, las vacas, la rural, a suspender todo esto de los pases, todo. Sí, lo van a decir. Miami no, pero me gustó lo de Carlos Ken. Ya. No, 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 no. No, 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 no.